Hola, hola. Hoy vamos a ver cómo determinar el valor comercial de tu propiedad. El primer paso para determinar el valor comercial de una propiedad es realizando un estudio de valor de mercado comparativo. ¿De qué trata este? Bueno, este trata de la opinión realizada por un experto. Como antecedente, hay un valor de referencia como punto de partida que es determinado dentro del mismo mercado de venta. Esto es muy importante para evitar vender una propiedad sobrevalorada en cualquier zona. Como segundo paso, te recomendamos hacer un estudio de valor físico. Este es en donde un experto va a realizar una visita a una propiedad y determinará su valor de acuerdo al estado físico del inmueble. Por último, te recomendamos hacer un estudio de capitalización de rentas, que este es más utilizado como referencia comercial. Por ejemplo, si yo quiero vender en un área donde se capitaliza a través de rentas, es necesario primero sacar el costo de utilidad mensual. Con este, podremos determinar en cuánto tiempo recuperaríamos nuestra inversión contra el precio de venta. Con estas alternativas, podremos determinar el valor comercial de tu propiedad. Como expertos, trabajamos con los mejores. Y recuerda, Yellow Door no busca hacer historia, sino crear el futuro.